El deporte es un deporte de contacto, le va a poner mucho orden a muchos pobres, a la niñez, a la juventud. Esa es una forma de encaminarlo. En la juventud hay muchos niños, muchos jóvenes que tienen talento y tienen muchas condiciones para observar y me da mucho gusto que muchos de ellos quieran emular de alguna otra manera mi carrera deportiva. Aquí el único trabajo que hay que hacer es entrenar día a día en el final, quien quiere deberá ser un campeón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista y un aplauso de bienvenido a nuestro invitado. El día de hoy estamos con Alberto Chiquito Rosel. Será chiquito, pero poderosísimo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Contento de estar aquí en el programa y feliz, feliz de poder conversar un poco de boxeo. Así es, de boxeo y de competencia y de todo, porque no solamente estamos con un campeón, estamos con un tetracampeón mundial, ¿no es cierto? Ese es el título, básicamente. Bueno, vamos a hacer un salto, un flashback, digamos. Vamos a recordar los viejos tiempos, ¿no es cierto? Porque vamos a hacer historia con tu trayectoria. Vas a hacer sentir emociones que han estado en el camino. Claro, recordar es volver a vivir, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Porque, si bien ahora no estás en competencia, igual sigues en vida de... Mira, mira esta foto. ¿Qué te trae de recuerdos esta foto? Mira, mira, aquí estaba yo, ahí estaba por mí. Ahí está, mira. Ahí abajo, sí. Apenas ahí tenía, creo que como 15, 16 años. Tú has empezado bien chico, ¿no es cierto? Sí, empecé a apenas a los 14 años a practicar boxeo. Ya. Y luego ahí ya tenía 16 años, más o menos, buscando una, digamos, una participación olímpica, que en ese momento era mi sueño cuando inicio yo en el boxeo a Mateo. Ya. Tenía que pasar torneos tras torneos hasta llegar a una Olimpiada. Claro. Ese era mi objetivo en ese momento. Pero a los 16 años ya tenías claro que tú querías llegar a las Olimpiadas. Sí, porque empecé a los 14 años y a medida que avanzaba en el gimnasio, en los entrenamientos, me daba cuenta que cada vez me gustaba más el entrenamiento, el esfuerzo que se necesitaba para boxear, para el mismo entrenamiento que era durísimo. Y cada vez me motivaba más, me emocionaba más el hecho de ir aprendiendo un poco más y de buscar más logros para mi carrera deportiva que recién iniciaba en esa época, ¿no? Ahora, pero a ti te gustaban en principio las artes marciales, ¿no es cierto? ¿Te gustaba Bruce Lee? Sí, sí. Siempre veía... Tengo un tío, Walter Rosel, que siempre nos inculcaba el deporte, el deporte de contacto, y él practicaba el kung fu, el karate kung fu, y nos enseñaba la defensa, apenas cuando yo tenía ocho añitos, nueve años. Y de ahí creo que nace mi gusto por el deporte de contacto. Pero ya luego cuando veo por primera vez un entrenamiento de boxeo... Eso fue en el colegio. Estaba en la escuela que había, estuve en el colegio de Ricardo Palma en Surquillo, y ahí hubo un entrenador de boxeo en el cual me animé a practicar, a entrenar, y vi por primera vez un entrenamiento de boxeo. Y me gustó. ¿Pero qué te llevó la atención, por ejemplo? A ver, vi cómo entrenaban. Al momento de saltar la soga, al momento de hacer las sombras de los golpeos, de golpear al saco, de hacer el sparring, las peleas de entrenamiento... Todo eso me impactó. Siempre me gustaba el deporte de contacto, pero cuando vi un entrenamiento de boxeo por primera vez a los 14 años, me impactó mucho y quería practicarlo. Es ahí donde yo decido practicar boxeo. Ahora, de chiquito, ¿tú eres peleador o no? Bueno, siempre me he defendido. Por lo mismo que soy pequeño, siempre... Por eso te lo pregunto. Sí, siempre me buscaban peleas de adolescente, de niño, pero siempre me defendía, ¿no? Siempre me defendía. O sea... Yo practiqué boxeo más porque me gustaba este deporte y quería conocer este deporte, quería aprender mucho de esto. No para defenderte, sino sí como deporte. Claro, como deporte, para que me dé más confianza en seguridad. Pero a medida que adentro yo a este deporte de boxeo, me di cuenta que más me atrapaba sus entrenamientos, el día a día, y más me emocionaba cada día que avanzaba. Mira, acá estás chiquito. ¿Aca cuántos años tenías también? Sí, ahí, 17 años, ya estaba compitiendo por la selección de boxeo con él. Al lado está el profesor Alberto Mocoso, que hoy en día es nuestro presidente de la selección de boxeo, que estoy trabajando ahora como entrenador de la selección. Acá el señor ha llevado a dos chicos, ¿no es cierto?, a llevarse la medalla de bronce y siguen trabajando porque el sueño es ir también a las Olimpiadas. Sí, sí. Tuvimos una gran participación en los Juegos Panamericanos. Hoy en día ya como entrenador del equipo, con Armando Echegaray, el entrenador que te habla Alberto Rosel, hicimos un gran trabajo y los muchachos lograron dos medallas de bronce, que teníamos muchísimos Panamericanos que no teníamos medallas. Así que yo contento. Y ahora el objetivo es meternos a los Juegos Olímpicos. O sea, ya también ahí estamos. Sí, como entrenador. Yo como atleta fui a los Juegos Olímpicos también. Y desde esa época que yo fui, en el año 96 en Estados Unidos, no hemos tenido otro boxeador en Olimpiadas. Así que yo creo que ese es el momento. Ahora, antes de los Juegos Olímpicos, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo fue que llegaste a los Juegos? O sea, ¿qué hiciste para llegar a los Juegos Olímpicos? Sí. Sí. En el año 96. En el año 96. ¿Qué es esto? O sea, básicamente es el plan. Sí, claro. Estaba el equipo más o menos que viajábamos a Argentina a la clasificación primero y luego ya a los Juegos Olímpicos, ¿no? Ajá. Pero fue un proceso largo, ¿no? No fue de la noche a la mañana. Fueron seis años de trabajo, de entrenamiento. Ajá. A los Juegos Olímpicos y yo nomás pude clasificar a los Juegos Olímpicos en mi división. Los demás mis compañeros, bueno, fueron quedando en el camino, pelearon su chance de clasificación, no lo lograron, pero yo pude clasificar en los 48 kilogramos. Ahora, ¿cuál es 48? ¿Cuál es tu categoría? O sea, meta. Bueno, la categoría 48, 49 kilogramos es la división mini mosca, le llaman, tanto a nivel, sobre todo a nivel amateur, que es por peso, y a nivel profesional le dicen, ya le ponen el nombre de categoría mini mosca, ¿no? Ya. O mosca ligero. Es la división que siempre he competido, desde que inicié en el boxeo y hasta que me retiré, he peleado siempre en esa división. Ahora, este mini mosca puede sonar gracioso, 48 kilos, que no pega mucho, pero no, al contrario, este es más estratégico, ¿no es cierto? Precisamente porque... Claro, son divisiones pequeñas, las categorías pequeñas, en las cuales el boxeador tiene mucha movilidad, mucha destreza, mucha rapidez de golpe, muchas esquivas, bastante movimiento. Y de hecho que también hay contundencia en el golpe. De hecho que sean pesos chicos, igual hay contundencia en el golpe. El golpe es golpe, ¿no es cierto? La acumulación de golpe hace fuerte la potencia y puedes ganar por nocao también. ¿No te han noqueado? He tenido dos derrotas en toda mi carrera por nocao técnico, pero no nocao. Nocao es cuando te conectas un golpe y te quedas ahí tendido. Pero a ti nunca te han noqueado, ¿no? No, no he tenido esa experiencia dura de perder por nocao, de perder dos peleas técnico, pero no por nocao. Ahora, tú regresas de los Juegos Olímpicos y dices, ¿y ahora qué hago? Exacto. Y te vas a Estados Unidos. Sí, así es. Yo regreso de los Juegos Olímpicos en Atlanta en el año 96. Y bueno, también tenía que estudiar. Mi padre también es profesor. Me dijo, no, tenía que estudiar también. No, del deporte no vas a vivir. Así que entré a la universidad, estudié educación física en la universidad. Y luego ya sé. Pero yo seguía con mis aspiraciones, con mis objetivos de ganar un campeonato mundial ya en la rama profesional. Así que compartí las dos actividades. Pero más pudo también mi ímpetu de seguir en el boxeo. Es ahí donde debuté profesionalmente en Lima, haciendo dos combates. Y luego yo decidí emigrar a Estados Unidos, donde me voy casi dos años, entrenando allá, trabajando también. Y haciendo combates con rivales que en ese momento eran los mejores de la categoría. Pero ¿cómo llegas? Porque claro, si acá es competitivo, a nivel Latinoamérica, fuiste a los Juegos Olímpicos, ¿no? Todavía no eras profesional. Entonces, ¿cómo haces para meterte? Porque claro, has estado en una competencia mundial, te ha visto todo el mundo por televisión. ¿Cómo haces para meterte al mundo profesional del mundo? Ya cuando yo decido pasar a la boxeo profesional, tengo esta oportunidad de irme a Estados Unidos con un amigo que siempre me ayudó, Daniel Mesa Cuadra, que vive allá en Estados Unidos. Con él iniciamos esta aventura de boxeo profesional en Estados Unidos. Y luego hicimos varios combates. Porque yo era un desconocido total en Estados Unidos. En Estados Unidos es la meca de boxeo mundial. Y yo era un desconocido. Yo de a poco me fui abriendo un campo en Estados Unidos y buscando un nombre. Hasta conseguir peleas que fueron televisadas en vivo en Estados Unidos. Y eso me dio, digamos, la oportunidad de serme conocido y contar con más peleas hasta buscar un campeonato mundial. Claro. Y tú decías que en paralelo trabajabas en un colegio. ¿Qué hacías en el colegio, por ejemplo? No, yo en Estados Unidos, lo que pasa es que esa época que yo me voy, el año 2000, 2001, por ahí, no fui para Estados Unidos. En esa época el boxeo en nuestro país era bien duro, bien complicado mantenerse como atleta. Así que allá en Estados Unidos tenían que trabajar, tenían que entrenar y tenían que pelear. Ya sé que era durísimo, pero lo hacía porque yo seguí mis sueños como atleta, como deportista, y eso me llevaba a mover montañas, por decirlo así. No me importaba los obstáculos que podía tener en el camino. Mi objetivo era el único y claro, de buscar un campeonato mundial. Ok, pero tú has sido entrenador de fútbol en un colegio. Sí, claro. ¿No? Esos profesores que son físicas y puedo desenvolverme en cualquier área deportiva. Y tú tenías que trabajar, he trabajado en todo, he trabajado en el colegio, he trabajado en Estados Unidos también en diferentes partes de lo que dicen, ¿no? En un colegio también trabajé en Estados Unidos, en, por decirlo así, lo traje en mi pieza. Ajá. En Estados Unidos y tenía que entrenar. Y acá en el Perú, mientras estaba aquí, trabajaba en el colegio como entrenador de fútbol de menores, de pequeños. Y pues he sido con mi camino del boxeo, que ha sido grande, ¿no? Ahora, en Estados Unidos, tú te enfrentas, hay un enfrentamiento que es interesante, que es el Hawaiian Punch. Así es. No recuerdo su nombre, pero sé que le llamaba el Hawaiian Punch. Sí, tuve una, de las tantas peleas que tuve en Estados Unidos, en diferentes estados, por fin se me da una chance de título norteamericano contra Brian Viloria, el Hawaiian Punch que le dicen. Es un boxeador, este, nacido en Estados Unidos, pero de padres filipinos. Ya. En la cual él tenía, en ese momento, al mejor entrenador del mundo en su esquina, el Fred Roach, todos los conoceros del boxeo lo conocen muy bien, que ha sido entrenador de manipaqueado, de tremendos boxeadores de hoy en día. O sea, estaba súper ranqueado. Sí, sí, lo estaban llevando para el campeonato mundial. Él era, en ese momento, el actual campeón norteamericano, en la cual me dieron la oportunidad de pelear con él. Y ya, yo acepté, de inmediato acepté la pelea, la pelea fue en Long Island, Nueva York, y una pelea que, para mi entender, me la quitaron, pues fue decisión dividida en 12 asaltos. Era mi primer combate a 12 asaltos en Estados Unidos. Pero esa fue la que fue un boom, pero la primera, porque ustedes han peleado dos veces. Sí, dos veces, sí. ¿No es cierto? La primera pelea fue como que te tomaron como una especie de entrenamiento, digamos, para él, ¿no? A ver, ellos me contactan en el primer combate con Brian Milor, que hice dos combates con él, en la cual veían que era un peleador que daba pelea, pero que no iba a tener mucho peligro el otro, el Hawaiian Punch. Claro. Así que, la pelea quedó sin decisión, hubo un corte accidental, un tercer asalto, y luego, a los 5 o 6 meses, me volvieron a contactar, yo vivía en esa época en Estados Unidos, y me volvieron a contactar para una pelea titular, el campeonato norteamericano. Pero eso sí, ya era otro peso, ya estabas en otro... No, yo estaba por ahí, pero sí estaba, ya me había reconocido como un peleador de que podía estar en una cartelera transmitida en vivo en Estados Unidos, y buscar meterse a una cartelera por televisión en Estados Unidos no era cosa fácil, había luchado mucho para esta oportunidad, y me preparé muy bien para ese campeonato. Lo transmitió ESPN. Y ESPN lo pasaron en vivo para el Perú, sino que en esa época no sabía mucho el boxeo, mucha gente no sabía que yo estaba peleando en Estados Unidos aquellos años, pero yo seguía mi convicción, mi convicción no iba a parar hasta buscar un campeonato mundial, ese fue el año 2001-2002, que tuve la chance norteamericana. Y ahí, no, tampoco, no hubo knockout, te gana la pelea, pero tú te, o sea, como que te quiebras porque dijeron por ahí inclusive que tú ya habías ganado la pelea, ¿no? Sí, inclusive el entrenador, perdón, el comentarista del combate 10 pies, Teddy Atras, que ha sido entrenador de Mike Tyson, él se me acerca a Camerino después del combate a felicitarme y me dijo claramente que había peleado con uno de los mejores de la división en Estados Unidos, y que si sigues en ese camino vas a tener tu chance de ir al mundial más adelante. Bueno, no se equivocó, claro que demoré más tiempo, ¿no? porque no fue fácil buscar una chance mundialista, ese fue el 2002 y yo gané el título del mundo en el 2012. Ah, 10 años, te costó. Mucha gente me dice y me pregunta, ¿cómo hiciste para esperar tanto tiempo? Un peleador que está cerca de 2002 a pelear un campeonato norteamericano, está cerca a pelear un título del mundial, y tú lo lograste todavía en el 2012, fueron 10 años, es toda una vida para un atleta, ¿no? La perseverancia, mis objetivos, mis sueños, que lo diría claro, hasta que Dios me dé las fuerzas en competencia o así luchando y se me dio la oportunidad después de mucho tiempo, ¿no? Y estas imágenes que estamos viendo en pantalla. Aquí, en esas imágenes ya estoy peleando ya como campeón del mundo, después del 2012 que gano el título, empiezo a hacer defensa del campeonato mundial, en la cual realicé 5 defensas como campeón del mundo, y muchos no me dan chance ya de ganar el mundial porque ya tenía una larga carrera buscando esta oportunidad y se me da cuando ya, a una edad prácticamente de casi el retiro del boxeo, yo gano el mundial a los 36 años. ¿Un boxeador hasta cuándo tiene chance de seguir peleando profesionalmente? Bueno, puedes pelear hasta los 40 años, ¿no? De acuerdo a cómo has llevado tu vida deportiva, si te has cuidado y puedes llegar bien. Definitivamente a los 40 años un peleador se va a enfrentar con peleadores más jóvenes, de 24, 23 años, 25 años, que tienen más potencial, más energía, y yo a los 36 años recién gano el mundial. Y yo dije, bueno, de aquí ya me retiro, ya logré el objetivo a los 36 años, ya una edad bastante avanzada para el deporte, y me retiro. Pero luego me dio una juventud más deportivamente, decirlo así. Tu segunda juventud. Una segunda juventud, me llené de energía a ganar el mundial a los 36 años, e hice 5 defensas como campeón del mundo hasta los 40 años que peleé, y bueno, ahí es donde yo decido ya retirarme, ¿no? Ahora, en ese interín, por ejemplo, te dan, los laureles te reconocen aquí en el Perú. Sí, tuve la gran satisfacción que gano el mundial, y ahí está, en el Palacio de Gobierno. Mira, qué legancia. Sí, me entregan oficialmente los laureles deportivos, que para mí, en un inicio fue un sueño, ¿no? Cuando estaba en mi etapa amateur, que fui a los Juegos Olímpicos, no se me dio una medalla, pero mis objetivos siempre fueron, claro, algún día tendré los laureles deportivos, porque siempre están en el Estadio Nacional los laureles deportivos, yo de muy joven siempre soñaba con eso, ¿por qué no? Algún día, y se me dio después de muchos años esta gran condecoración de tener los laureles deportivos. Yo muy contento. Con las cosas llegaban a la serie. Sí, sí, me ayudaron, me ayudaron ahí a elevar el nombre, y hoy en día lo tengo, está ahí en el Estadio Nacional, yo muy contento y feliz por eso. Claro que sí. Ahora, ¿nunca te ha dado miedo un mal golpe, por ejemplo, en una pelea? Nosotros los boxeadores sabemos que el boxeo es un deporte de contacto, que hay que cuidarse, hay que prepararse para un combate. Si un peleador no se prepara bien, adecuadamente, puedes tener alguna consecuencia. De hecho, hay cierto temor, pero el peleador que está metido en el boxeo conoce de esas situaciones que pueden ocurrir, pero uno no está pensando en eso, uno está pensando en competir, en ganar combates, en buscar campeonatos, títulos, y Dios mediante lo que Dios decía, ¿no? Ajá, muy bien. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero regresamos para seguir hablando con Chiquito Rosario. Vamos a hacer nuestra tarjeta, nuestra tarjeta, nuestra tarjeta por cinco puntos de ventaja. Chiquito Rosario. Bueno, lo que estamos viendo aquí es a Chiquito Rosario, campeón de boxeo peruano, llegando como hijo ilustre, ¿no es cierto? Así es, yo soy del norte chico, del Guaral, del Valle de Guayupampa, que es el pueblo en el cual yo he nacido, he crecido, mi padre es ahí, y yo muy contento, me acuerdo, sí, ese recibimiento fue increíble, fue único sentir el calor, el cariño, el afecto del pueblo de Valle de Guayupampa, me saludo, lo están viendo seguramente, saludo para todos allá en Guayupampa, ya pronto iré a visitarlos. Sí, porque alguna vez en una entrevista leí que tu corazón estaba como que dividido, ¿no?, entre Guayupampa y Villa El Salvador. Exacto. Bueno, Villa El Salvador es el distrito que me dio prácticamente nacer en el deporte, crecer en el deporte, y bueno, Villa El Salvador es un pueblo pujante que ha progresado mucho, yo estoy en Villa El Salvador hace muchísimos años, cuando todo era arenal, era como un desierto, y ahí entrenaba, cuando uno venía a la federación a entrenar, entrenaba en las arenales de Villa El Salvador, y todo era desierto, y entrenaba, la parte física salía a correr y correr, y yo veía cómo era Villa El Salvador, el tremendo arenal que había por todos lados, y siempre me preguntaba algún día, este esfuerzo que hago aquí, que nadie ve, porque solamente estoy hoy, y la arenal de Villa El Salvador, me va a llevar a algo importante en mi vida, ¿no? Y así fue, ¿no? Así fue. Y cuando vas a Villa El Salvador y ves Villa El Salvador, ¿ahora qué piensas? Villa El Salvador ha crecido mucho, y Villa El Salvador a mí me dio la fortaleza de progresar, no solamente en lo personal, sino como atleta, y darme cuenta de que todo es posible, con mucho esfuerzo, con mucha disciplina, con mucha sencillez, se logran los objetivos, ¿no? ¿Y Guayupampa? Guayupampa es el lugar donde he crecido, donde nací, y tengo muchos recuerdos, allá en Guayupampa se produce mucho la fruta, su fruta bandera es el durazno, el blanquillo le llamamos, y ahí trabajé yo en los huertos de mi familia, de parte de mi padre, y sé lo que es la agricultura, y es algo increíble que eso siempre lo voy a tener en mis recuerdos. Claro, Guaral, sí, pues, es un lugar de fruta, ¿no? Sí, exacto. Mucha fruta. Mucha fruta, sí. Mucha fruta. ¿Por qué te regresaste de Estados Unidos? Buena pregunta. Bueno, estuve, todo el tiempo que estuve en Estados Unidos, yo ya tenía una familia, tengo mi familia, mi esposa, mis hijos, y recuerdo que a mi esposa, a Susana Valle, le digo, un momento que estábamos los dos estudiando en la universidad, mi esposa es profesora también, y yo le digo, ¿sabes qué? Tengo que viajar para los Estados Unidos, se va a presentar una oportunidad de crecer en el boxeo, porque quiero buscar un campeonato mundial, y mi esposa me dice, ¿cómo estás ahí? Estoy embarazada, trabajo en la universidad, quédate, terminamos juntos la carrera y luchamos aquí juntos, pero no te puedo decir. Y yo tomé la decisión, me voy para los Estados Unidos, dejar mi esposa embarazada en Lima, fue durísimo aquellos años para mí tomar esa decisión, y lo hice con un objetivo, ganar un campeonato mundial, a pesar que arrastré de alguna manera a mi familia, a mis hijos que están pequeños, y en búsqueda de mis sueños como deportista. Fue durísimo en ese momento para mí, pero eso a mí me llevó, me llenó de fortaleza, de mucha fuerza emocional, de cargar todas las cosas que pude dejar en Lima en aquellos años, y pensar que sí, tengo que ganar el campeonato mundial. No tenía otra forma en ese momento de sacar adelante a mi familia. Claro, pero ¿por qué regresas? Ya luego cuando yo decidí regresar, es por la familia, ¿no? Tenía a mi hijo que, yo siempre quisiera tener un hijo varón, y mi hijo ya había nacido y no lo conocía, y él tenía un año y algo con mi hijo, y fue un momento en el cual yo había agarrado experiencia internacional en Estados Unidos, había perdido en diferentes estados, y luego me puse a pensar y dije, no, tengo que volver, porque no puedo alejar a mi familia de mi vida. Es lo primero que yo siempre he luchado y siempre he respetado, así que yo tomo la decisión de volver a Lima, ya con mucha experiencia internacional en el campo deportivo, en el boxeo, y de seguir batallar en Lima. Es aquí cuando regreso con mi profesor Jorge Bartra a retomar la carrera y empezar a batallar por un campeonato mundial. ¿Bartra es quien apuesta por ti, no? Sí, Bartra, desde un inicio, antes que yo me vaya para Estados Unidos, yo iba a trabajar con Bartra, Jorge Bartra, que le mando mis saludos a él, y en esa época era dura mantenerse como boxeador, y me salió la oportunidad de irme a Estados Unidos, le dije a Jorge Bartra, me voy porque no hay mucha chance aquí. Ahora, ¿tú sufres de una enfermedad también? Tenía problemas de salud de niños, de neumonías, que bueno, mi madre me cuenta de la temprana edad que apenas nací, tuve problemas de neumonía, inclusive lo tuve por muchos años, hasta los 10 años, que me enfermaba cada año de neumonía, y inclusive en el colegio de la primaria me exoneraron de hacer educación física. No te puedo creer. Yo no podía ser deporte de niño porque, por prescripción médica, que apenas sudaba un poco, transpiraba, me resfriaba, y de frente al hospital tenía muchos problemas. Y luego cuando ya a los 11 años me dijeron que practicaba deporte, un deporte que vaya de acuerdo a mi condición, que estaba en recuperación de salud, pero no se imaginaba que iba a practicar boxeo. Y que ibas a ser campeón. Mi padre estaba preocupadísimo, porque pensaba que iba a hacer otro deporte, pero menos boxeo. Pero ya luego cuando vieron que le ponía mucha perseverancia a mis entrenamientos, bueno, decidieron apoyarme, como siempre lo hicieron. Ajá. Y adiós neumonía, nunca más. Sí, nunca más. Creo que lo mejor para la salud es el deporte. Ajá. Y tus hijos ahora, ¿no te reclaman el hecho de que te hayas ido a Estados Unidos? Sí, bueno. Pero ahora trato de compartir con ellos el más tiempo que pueda, porque he perdido momentos inolvidables de mi familia, de mis hijos, que seguramente no los voy a volver a vivir, a recuperar, pero hoy en día puedo decir que valió la pena. ¿Sabes que sacrificé a mi familia, a mis hijos, en momentos de cumpleaños, pasé alguna Navidad fuera, momentos especiales en el colegio de ellos? Pero bueno, ahora yo, mis hijos están muy contentos que estén ya por fin afianzados acá en Lima, en casa, y ellos muy felices, ¿no? Bueno, y tengo cuatro hijos. ¿Cuatro hijos? Sí, tengo cuatro, un solo hijo varón. ¿Ya? La mayor ya es profesional, tiene contadora, que en un momento u otro decidió irse para Europa, papá, me voy a Italia, tiene una familia ahí, ya, bueno, hija. Bueno, pues yo me fui también a Estados Unidos. Es decisión, se fue hace poco, hace dos meses que se fue para allá, y luego tengo mis tres hijos, aquí en casa, mi hija Susan, que es mi especial, que es maravillosa ella, y mi hijo Sebastián, que ya tiene 17 años, está boxeando. ¿También boxea? Sí, y él fue, él está en la selección de menores, viajó conmigo al sudamericano de menores en Santiago de Chile, y a un internacional en el Ecuador. ¿Y qué tal le está boxeando? ¿Hay talento ahí o no hay talento? Tiene mucho talento, tiene mucho talento, es un señor muy técnico, ahora está retomando sus entrenamientos, pues acaba de ingresar a la universidad, y lo he encaminado de esa forma, el atleta tiene que estar preparado, también en lo profesional, en lo académico, así que él está encaminado a la universidad. Y ahora, en tu nueva faceta de entrenador, ¿cómo es que llegas justamente a esta faceta? Sí, ahora en esta gestión, con el presidente de la Federación de Boxeo, Alberto Moscoso, el entrenador Armando Chagaray, Alberto Rosel, tomamos, digamos, este compromiso, esta responsabilidad, de llevar al equipo nacional, a la selección, en este ciclo olímpico. Estuvimos en los Juegos Bolivarianos, del equipo, en los Juegos Sudamericanos, en los Juegos Panamericanos, fue una invitación por parte del presidente de Alberto Moscoso, que ya me conocía muchos años atrás, de tomar parte del equipo. Y venimos afrontando, batallando con todos los muchachos, son 11 atletas de la selección, que son un poco más, y ya es otro camino, que me he trazado, y yo se lo digo a los muchachos día a día, que yo no me voy a guardar nada, voy a guardar todas mis experiencias vividas hacia ustedes, con tal que ustedes cumplan sus objetivos, porque el que va a luchar arriba del cuadrilátero, son ustedes mismos, nadie nos va a ayudar, inclusive cuando suele el campanazo del primer asalto, hasta la banquita la bajamos, la banquita y se quedan ustedes solos, o sea que ustedes tienen que sacrificarse. ¿Cómo los trabaja psicológicamente, el lado de la fortaleza, porque nos queda claro que tú fortaleza tienes, para haber aguantado todo, pero ¿cómo los preparas en la fortaleza? Porque una cosa es la teoría, y otra cosa es la práctica, estar ahí, ¿no? Solo. Bueno, yo siempre les inculgo, mientras ustedes hayan hecho un gran trabajo, bajo un gran entrenamiento, con mucha disciplina, con mucha perseverancia, haber aprovechado el entrenamiento al 100%, ustedes tienen el derecho de soñar, de buscar títulos, de buscar campeonatos, de ganar combates, tienen todo el derecho porque se sacrificaron, pero si ustedes no entrenaron bien, no fueron disciplinados, nadie les lo va a ayudar, no piensen que es suerte ganar campeonatos, ganar títulos, todo es posible, pero a base de esfuerzo. Yo lo logré, en su momento lo logré, y todo es posible, hoy en día hay mejoras, así que ustedes también lo pueden lograr. Pero en tu caso, que sentiste que te robaron una pelea, por ejemplo, ¿cómo te recuperas después de haber practicado, de estar seguro que la hiciste bien, y encima te roban la pelea? ¿Cómo te recuperas de una cosa así? Hay que tener mucha seguridad en uno mismo, sentirse seguro de que puedes lograr cosas importantes en el deporte, en el boxeo, y parte de la vida de un atleta, vas a tener caídas, y tienes que recuperarte, tienes que pararte y continuar, no te puedes quedar en la lona, tienes que pararte y seguir batallando, porque no solamente en el deporte, eso te va a ayudar a batallar en la vida, en la vida no es fácil, hay que luchar constantemente, con mucho esfuerzo, con mucho corazón, y le digo a los muchachos, y ustedes lo pueden lograr, ya sacrificando, entrenando durísimo, y ahora es momento de celebrar, eso sí, disfrútenlo, disfruten este momento, disfruten el combate, disfruten minuto a minuto, que lo que hagan hoy, se van a sentir felices toda su vida, se lo digo por experiencia, le digo, y porque ellos, digamos, han ganado, ¿no es cierto?, sus medallas de bronce en los Panamericanos, pero eso no significa que tengan el puesto ya listo para irse a los Olímpicos, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ya tenemos, ya volvimos a los entrenamientos, teníamos tres días de tránsito, que le llamamos nosotros el descanso, y ya estamos entrenando, tenemos tres competencias internacionales, en el Ecuador, en Santiago, en Chile, y en Dominicana, hasta diciembre, y en diciembre, haremos una base de preparación, con miras a la primera clasificatoria, a los Juegos Olímpicos, que va a ser un país de América, en enero, tenemos otra en marzo, y la última en mayo, que son tres campeonatos, de América y Mundial, que nos va a llevar a una clasificatoria olímpica, que va a ser en Tokio, en Japón. Pero tienen el apoyo de la federación, porque justo, te lo comentaba en los comerciales, ¿no? En la mañana leía que uno de los chicos de, atleta, creo, la federación les había dicho que, no los iban a poder apoyar, porque no contaban con los tiempos, es decir, creo que es un tema ya más operativo de ellos, que no van a poder... Ajá. Bueno, los muchachos de la selección de boxe, cada uno se ha ganado el derecho de, de tener, digamos, un apoyo especial, por sus resultados deportivos, en estos para americanos, y ellos saben de que, hay que seguir batallando, por una clasificación olímpica, y de ahí vienen, digamos, las cosas que les puedan olvidar, van a venir por sí solas, hay que seguir forzándose, yo siempre he dicho, ¿no? que no hay que esperar nada a cambio, hay que trabajar por ustedes mismos, hay que trabajar por ustedes mismos, por el país, por ustedes, porque ustedes ya no son personas, eh, del día a día, si ustedes son atletas, que mucha gente los sigue, que los están conociendo, y hay que mantener ese perfil, ¿no? de ser buena atleta, buena persona, y seguir buscando tus objetivos. Ajá. Eh, alguna vez, eh, escuché que tú decías que, mientras estabas peleando, era tal adrenalina, que no sentías nada, no sentías el golpe, no sentías el dolor, pero ¿cómo es cuando terminas de pelear? ¿en qué momento sientes los golpes, el dolor? Porque yo creo que... Bueno, es cierto eso, ¿no? He tenido muchos combates, eh, grandes, fuertes, con mucha gente en contra mía, con mucha gente a mi favor, recuerdo los escenarios, donde me tocó combatir, y en ese momento, la concentración, era única, claro, que yo siempre he mantenido, no hay nadie, no escucho ningún ruido, porque estoy tan concentrado, que solo estoy enfocado en el combate, de hecho, que después que acaba el combate, al día siguiente, sí, sientes todos los dolores, las cosas que te pudo pasar en el combate, al día siguiente, ¿no? Sientes como que algo te pasó, y no te acuerdas de qué. ¿Cuánto duermes después de una pelea? Sí, descanso bastante, porque después de un combate, de acuerdo a cómo terminas, eh, el cuerpo necesita un reposo, un descanso, y al día siguiente, trato de dormir, o sea, ahí me levanto, me desperto a las nueve de la mañana, pero sigo descansando, porque el cuerpo necesita, en ese momento, descanso, porque ha sido exigente el combate, ¿no? ¿Y qué contrincante te ha generado más tensión, más... Eh, bueno, te gasté. Eh, tuve varios combates en mi carrera como profesional, duras, difíciles, y varios, varios oponentes, siempre no, no me dejaban dormir, sabiendo de que iba a competir con peleadores de mucho nivel, en Ciudad de México, cuando peleé campeonato mundial contra Hugo Cáceres, en dos divisiones más de mi peso, sabía que era durísimo, porque él venía de noquear en muchos combates, tenía 32 combates, 26 ganaban por nocao, y era muy, muy riesgoso pelear contra este peleador, también pasó con Brian Miloria, en Estados Unidos, y pasó también con este peleador, este, no recuerdo bien el nombre, un sudafricano, allá en Sudáfrica, ajá, que, que tuve mucho cuidado en esos combates, y no podía descansar bien, pensando cómo iba a ser la estrategia del combate, pues igual, el peleador tiene que estar concentrado, y preparándose para el combate, ¿no? Ahora sé que hay niños, que requieren tus servicios para que les enseñes de dos, ¿cierto? Así es, bueno, yo vengo trabajando, ya como entrenador, ya bastante tiempo, estoy con mi academia, Victoria Gym, de Chiquito Rosel, en San Martín, y a la vez trabajo en el programa deportivo, de la Municipal de Lima, estoy en el programa también del IPD, y este, y mi compromiso, como lo he dicho muchas veces, siempre va a ser con, con el deporte, con la niñez, con la juventud, porque creo yo que, que todo lo que yo he aprendido, tengo que volcarlo nuevamente ahora, a la niñez de la juventud, que quizás en ese momento yo no tenía la oportunidad, de que hoy en día hay mejoras y cambios, pero quiero darle esa sonrisa, esa alegría a estos niños, que el deporte te pueda dar, te pueda dar muchas oportunidades en la vida, ¿no? Muchísimas gracias, Chiquito, por haber estado con nosotros, contarnos su historia, y muchas gracias por lo que le has dado a nuestro país, también, ¿no es cierto? Así que, ya saben, gran deporte. Gracias. No te vuelvas, porque nos vamos a tomar nuestro selfie, de despedida, y ustedes no se muevan, que tenemos más, por supuesto, en la entrevista, pero aquí, está aquí con Chiquito. Gracias, el video. Gracias.